J.E. Estudio Y esta es una premisa que vamos preparando para nuestro último trabajo con cigana Para todas las chicas del nombre Nancy ¿Cuáles son las chicas del nombre Nancy? ¿Está bailando? ¡Aquivaza de Boleso! ¿Dónde está la Agenda de Radio Superior? Agenda de Radio Superior del Cambo Saludos a la presidencia para la Tenidad de Suicina ¡Eso! ¿Qué tal a la pancha? Los guachiturros, ¿dónde están los guachiturros? ¡Eso! 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 El amor que ha nacido es un amor puro Defiende de la admiración desde que te he conocido ¡Eso! 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 Reyes el saludo, no viene a ver, por el topo a Bontapanga. Y donde están los chichas y los encajadores, bueno, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba. Así es mi vida, así es mi soledad, que desde mi vida salga por ti. Así es mi vida, así es mi soledad, que desde mi vida salga por ti. Reyes el saludo, no viene a ver, por el topo a Bontapanga. Reyes el saludo del topo, arriba de la gente del topo, Bontapanga. Siga gozando, siga gozando. Los super cheleros. Segundo, once, Medina. Ego en Medina. Ego en Medina. La gente del ambiente. Sonido Acuarios. Ahí está la gente de sonido acá, Acuarios. Insta 100%. ¡Besos! Wilder Aguilar. Milenpa Contor. Reynato Lujano. Maile Contor. Genaro Aguilar. Y Saúlito Contor. ¡Besos! ¡Besos! Por Pataguay, Diego. ¡Besos! 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 Y los saludos a las ciudades. Para la gente del topo. Y del favor al locato. J.E. Estudio